Aplausos Y sigue la clave y al fin el cuero Replican fuerte tu o tu timbaredo Y sigue la clave y al fin el cuero Replican fuerte tu o tu timbaredo Aplausos 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 Para los rumberos Dicen que de los canteros Que cada vez el primer Y no le fallo Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos